Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sé de bienvenidos a un nuevo vídeo, hacía muchísimo que no traíamos nada de información del Empire of Sin al canal. La verdad es que es un juego que realmente no lo he estado siguiendo mucho, sé que han anunciado un montón de personajes heroicos de estos, en plan de jefes de mafias con los que podremos jugar y tal. Es un juego que pinde interesante, creo que es una mezcla, por lo que hemos estado viendo, de XCOM ambientado en los años 20 de Estados Unidos, y bueno, pues mafias y golpes y cosas bastante curiosas. La verdad que tiene buena pinta, y bueno, llega el 1 de diciembre en español, por cierto, creo que va a tener incluso edición física, si no me acuerdo, quería mirarlo luego en Amazon, pero bueno, vamos a ver el tráiler. Y por cierto, bueno, ahora lo comentamos. Mira, hay subtítulos en español, que guay. Hay un momento que se ha parado, vamos a rebobinarlo. Hay subtítulos en español, pero no los vemos. A ver, tengo ganas de probarlo, sobre todo porque se ve que es algo bastante distinto a algún juego que habíamos jugado previamente. Muchos me decíais que os recordaba a la Omerta, City of Gunsters. Bueno, está centrado como en esta señora, ¿no? Parece que hay como una historia, y vamos tomando decisiones, y la ciudad va a ir un poco evolucionando en función de eso. Y vamos mejorando a agentes, que van subiendo de nivel y esas cosas. Está Capone también, ¿no? Un poco la mafia. El tema principal mola, tío. Me gusta esta música. Entonces, el tema es el siguiente. Hay como tres ediciones de reserva, y creo que sale en Steam, lo cual hoy en día casi es de agradecer que no sea como rollo exclusivo de la Epic Store. Si no me equivoco, vale, igual ahora me canteo. Y hay rollo tres ediciones, ¿vale? El juego sale un precio de 40 euros. Creo que también es algo de agradecer. Entendiendo que, bueno, pues... Efectivamente está en Steam, en la Paradox Store, PlayStation 4, Xbox... Y sale físico también. ¡Oh, mamá! ¡Oh, sale físico! Ok, eso mola. A ver cuánto está físico. Eh, 40 euros. Pues efectivamente, el precio mínimo, como digo, son 40 euros. Mola que salga en físico, porque apenas hay juegos de Paradox en físico. Así que bien, respecto al juego, ¿qué me parece el juego? Pues, a ver, sin haber jugado mucho XCOM, a mí el género me gusta, me llama la atención y creo que está bien. Y creo que esto le va a dar como un toque distinto, porque la ciudad tiene como su economía y tienes que ir haciendo tus edificios y vas mejorando tu banda, por lo que tengo entendido, ¿vale? Obviamente, pues esto cuando salga veremos las reviews y a ver qué piensa la gente. Si me dan acceso previo, pues también trataré de catarlo. No lo sé, porque como es un juego de stocks que no es de Paradox TV Studio, pues a ver. Así que os iré comentando poco a poco. Pero en principio, me parece buenas noticias en general, que salgan distintas plataformas en PC y que salgan consolas y de forma física y que no valga, yo qué sé, 60, 70, 80 euros que podrían haberlos valido. Que por cierto, creo que los juegos de la nueva generación, de Play 4 y de Xbox... Play 5, perdón, y Xbox Series X y S, van a costar en España unos 80 pavos. O sea que es un dineral, es un puto dineral que flipas. Entonces vamos a ver un poco qué traen las distintas ediciones, la versión estándar. Nos da un bonus de reserva que nos da una misión exclusiva y un gánster reclutable. No sé, parece un tío con el sombrero este de copa. La deluxe nos trae el mobster pack. Mobster creo que es como el gentío, ¿no? Como la muchedumbre. Dice cuatro reclutas notorios, o sea, notorios es como infames, ¿no? Para nuestra operación. Y un set de armas doradas con efectos de sonido. Y una ejecución Curve Stomp, no sé qué realmente, es como una animación exclusiva. Y un pase de expansión, dos expansiones. Y la gabardina de pieles de Al Capone. O sea que va a tener DLCs. No sé por qué me sorprende. It's Paradox After All. Pero, ¿qué coño es Curve Stomp? A ver, Stomp es patada, ¿no? A aplastar el cráneo. Joder, bastante violento esto, ¿no? Ok, y la edición Premium. Ah, vale, que la edición deluxe no nos trae el Season Pass. Y la Premium, sí. ¿Y cuánto vale la Premium? Vamos a mirarlo en la Paradox Store. Tengo que volver a poner mi fecha de nacimiento. A ver. 40 euros no puede valer. Igual a la hora de comprar se puede ver ediciones. Esto está bugueado, ¿no? Correcto. Ok, pues ¿dónde lo puedo ver? Porque esto no es una edición coleccionista. O sí. Si hay edición coleccionista, la verdad que estaría guapo. Pero esto va a ser lo mismo, ¿no? Esto va a ser la edición física. Esta página no puede ser encontrada. Madre de Dios. No se me ha ido el Internet ni nada. O sea, es imposible ver cuánto cuesta la Premium. O qué coño pasa en Steam, quizá. Joder, con la puta fecha de nacimiento. A ver, que va a haber violencia en el juego. Normal, porque va de mafia la cosa. Aprovecho para decir que las películas del padrino son buena onda. Ver página. Vamos a poder ver cuánto. A ver, 40 euros. 50 euros la deluxe. Y 70 la Premium. A ver, igualmente... O sea, no sé exactamente en consola cuánto costará. Pero... Si cuesta 70 euros en consola, igual te da igual comprarte la Premium en PC que la normal en consola. Por 40 euros. Joder, a ver si está bien. Gráficamente, pues, sin ser nada del otro mundo, yo creo que es... Que cumple. Y tiene, ya digo, como opciones, ¿veis? De conversaciones. Eso suena guay. Porque que haya opciones si la historia es lineal, por así decirlo. Está guapo porque vamos a poder rejugar al juego. Entonces, eso mola, ¿no? Y luego la ambientación yo creo que es un plus, ¿no? A mucha gente nos mola un montón este rollo. Estoy mirando... Efectivamente, los puntos fuertes de este juego son, en primer lugar, la trama. Elige uno de los 14 jefes basados en gángsters ficticios y reales. De hecho, a partir del Capone, por ejemplo, está una que es como la abuela o bisabuela de una de las creadoras del juego, que es Brenda Romero. Disponte a construir y dirigir tu imperio criminal durante la infame época de la ley seca en Chicago. Crea tu imperio criminal y dirige el submundo de Chicago negociando con violencia o haciendo el uso de tu mala fama. Supervisa de manera estratégica tus bares clandestinos, cadenas de suministros, casinos, etc. Esto mola también, ¿no? Porque está como esa faceta de... No sé si va a ser city builder, pero sí de que tenemos como nuestros edificios y tenemos que ir mejorándolos, nos van a ir dando dinero, supongo que con eso financiaremos operaciones, iremos suministrando, iremos mejorando nuestros agentes, etc. Y combate por turnos, reúne a tu banda y lucha en combates por turnos para defender y expandir tu territorio o enviar mensajes a las bandas enemigas. Tengo bastante curiosidad por el juego. La verdad que tengo bastante, bastante curiosidad por el juego. Es un juego que me llama la atención. He ido trayendo bastantes vídeos al respecto. No pinta nada revolucionario, pero al menos parece curioso, ¿no? Parece así más o menos original, ¿no? Y no tiene mala pinta. No sé, yo creo que bastantes tenéis curiosidad por el juego, y yo que sé, lo hace Paradox también. Así que le podemos ir echando un vistazo. Ya digo, yo intentaré traerlo, si me lo dan mejor. Y si no, pues no sé si lo podré traer. Porque creo que no sale en el Game Pass. Si saliera en el Game Pass sería como más atractivo. Pero bueno, como digo, al menos salen bastantes plataformas, ¿no? Y cada uno podrá jugar a su elección. Tiene pinta de que en consola va a ir bien. Y ya digo. En Steam hay bastante información, si lo queréis ver. Me ha sorprendido un poco eso, que te anuncien ya dos expansiones de primeras. No DLCs en sí, sino expansiones, que ya saben qué pueden ser. Así que estaremos pendientes de cuando llegue el juego. Como digo, bueno, pues Romero Games creo que es su primer juego, en colaboración con Paradox, que habrán puesto buena pasta. Y me alegro también de que tenga una fecha de lanzamiento por fin, porque lleva en el limbo como un montonazo de tiempo. Así que el juego ya, yo creo que a estas alturas ya estará terminado y se dedicarán estos dos meses a corregir bugs. Bueno, dos meses, qué coño. Uno de diciembre realmente son más de dos meses. Son realmente tres meses, casi. Bueno, pues a ver si sale bien. Eso es lo que espero, ¿vale? Que no sea una decepción. Por favor, señor de la moto. A ver, veo difícil que un juego de este estilo pueda darse la contra la pared. Quiero decir que es un género que está bastante explorado, ¿no? Hay muchos juegos que se han hecho en este estilo de juego. En plan, pues eso, los XCOM, el Gears Tactics, Wasteland. Hay un montón. Bueno, Wasteland también. Y hay un montón de más de juegos, o sea, que veo difícil que se la pegue, ¿no? Entonces, yo creo que con el tema extra de la historia y de la ambientación y tal, pues puede salir un buen juego. Veremos, veremos. De momento, como siempre, hay que tener esperanzas, pero no expectativas. Así que tengamos el JPE y las expectativas a raya. Así luego cuando salga no nos la pegaremos. Nada más. Espero que sea de utilidad este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.